Si tú no me amabas, qué bien lo fingías Que conmigo compartías mis alegrías Si nunca me amaste, por qué provocaste Que te quisiera intensamente, como lo hice yo En conclusión, toda tu intención Fue sólo lastimar mi corazón Si tú no me amabas y yo te quería No, no merecía todo este dolor Si tú no me amabas, por qué me engañaste Por qué te burlaste así de mi amor ¿Por qué me hiciste tan indispensable Pa' después dejarme sin ti Por qué me hiciste amarte Si tú no me amabas Y yo te quería, no, no merecía Todo este dolor Si tú no me amabas, por qué me engañaste Por qué te burlaste así de mi amor Por qué me hiciste tan indispensable Pa' después dejarme sin ti Por qué me hiciste amarte Si tú no me amabas Oh, mi amor Oh, mi amor Por qué me hiciste tan feliz Por qué me hiciste tan feliz Si tú no me amabas Por qué me hiciste tan feliz No, 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 no